Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Nicolás Falcón. Yo soy estudiante de profesorado de Educación Física de la Facultad de UMET y este video es para hacer un par de ejercicios en casa. Yo voy a dar ejercicios de brazos y en este caso los voy a dar parados. Ustedes en casa pueden hacerlo si quieren sentados en una silla o en una superficie plana, digamos, en la cama por ejemplo, no hay problema. Vamos a empezar con una pequeña entrada en calor, moviendo los brazos como dije, ahí, muy bien, movemos los brazos por todo el cuerpo, ahí, giramos a un lado, para el otro, ahí, movemos, muy bien, ahí va, para atrás de la espalda, ahí, muy bien, movemos la muñeca para un lado, muy bien, ahí, cambiamos con el otro, ahí, que suenen los hueso, muy bien, para el otro lado, para la otra, muy bien, aflojamos, vamos con la otra, ahí, muy bien, con las dos juntas, para un lado, de forma lenta siempre recuerden, para el otro, muy bien, volvemos a sacudir una vez más, todas las manos, los brazos, ahí, muy bien, bien, y ahora, movemos los dedos, ahí un poquito, ahí, muy bien, ahí, vamos con uno, primero con una mano, ahí, muy bien, luego con el otro, ahí va, muy bien, una vez más, primero con una mano, movemos cada dedo, ahí, con la otra, muy bien, ahí va, muy bien, frotamos las manos, ahí, muy bien, frotamos, frotamos, para que entren en calor, cubrimos ahí una, con la otra, otra vez, ahí va, muy bien, ahí está, muy bien, ahí estiro, un aplauso, ahí va, aplaudimos, abrimos, 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 ahí va, muy bien, ahora, abre y cierro con una, ahí, muy bien, ahí va, abre y cierro, con la otra, ahí está, muy bien, las dos a la vez, muy bien, ahí, ahí está, giro, una dejo abierta y la otra vez lo cierro, ok, a ver, muy bien, ahí, cambio, muy bien, las dos a la vez, ahí va, una y una, ahí va, muy bien, a ver si pueden, en casa, muy bien, ahora, para seguir calentando los dedos, vamos a hacer que tocamos el piano, ahí, muy bien, ahí va, para afuera y para adentro, vamos, muy bien, muy bien, ahí, vamos al piano, ahí está, muy bien, corre, muy bien, y 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